Hola, hola, qué tal mis amigos, bienvenidos una vez más a este canal, gracias por estar pendiente de aquí el contenido que he estado subiendo bueno, hoy quiero compartir con ustedes, no es una librería realmente, sí aparece ahí agregada como librería en contact pero son dos sonidos del Yamaha Motive XS, el Full Concert Grand y el Galaxy DX, dos pianos espectaculares los he probado y realmente he quedado muy asombrado por la calidad y el peso que tienen estos sonidos generalmente yo soy muy enemigo de estos sonidos como tan livianos, esto puede pesar como 25 megas realmente los dos sonidos juntos, pero suenan bastante bien, antes de empezar les aclaro que en la descripción del video está el link directamente a Mediafire sin acortadores, sin claves, sin publicidad, sin nada de eso porque es muy molesto uno andar buscando cosas y que salgan miles de acortadores y páginas y etcétera, etcétera yo se los comparto ahí, para que ustedes, bueno, se eviten eso y lo único que les pido es que se suscriban a este canal y si quieren me sigan a mi Instagram, allá está en la descripción del video ahí les puedo compartir algunas otras librerías que aquí no puedo subir lamentablemente pero bueno, vamos a ver cómo suenan estos sonidos a escuchar vamos a tener el primero que se llama L Motive XS Full Concert Grant bastante, bastante cuerpo realmente yo quedé asombrado porque muchos samples tan livianos realmente a veces no suenan bien, no suenan con cuerpo este está muy bien hecho, muy bien ecualizado, realmente me gustó mucho vamos a ver el siguiente que es el Galaxy Dx, es muy famoso también realmente es un piano súper súper versátil, es muy buenos, me han gustado mucho, vamos a escuchar los juntos, a ver cómo suenan la canción Música Ahora, voy a aclararles una cosa Además de eso, de todas las funciones que trae ahí generalmente Cada sample, aquí trae muy poquitas realmente Pero tienen la opción de subirse mi tono De transportar, ¿no? Para quienes les interese Es algo que también les puede servir mucho En mi caso, pues no lo utilizo mucho así, de esta manera Eso por un lado Ahora, cuando ustedes descarguen la librería Bueno, la van a agregar Como ustedes suelen agregar sus librerías Aquí les va a salir Por defecto, uno lo que haría sería ir a Instrumentos Y cargar cada uno de los samples de manera automática Bueno, manual Mejor dicho, arrastrarlos hasta aquí Hasta la parte central de Contact No vamos a hacer eso, ¿por qué? Porque por alguna razón, no sé por qué Estos dos sonidos que están aquí en Instruments Están como con un error Y es que el Sustain está todo el tiempo Es decir, no podemos controlarlo con el pedal Sino que todo el tiempo está sonando Es muy incómodo Entonces, para que no les pase eso Simplemente se van a Multis Y lo que van a hacer Voy a cerrar yo todo otra vez Para que ustedes lo puedan ver aquí Como en tiempo real Vamos a cerrar este y este Normalmente lo que haríamos sería Arrastrar este y cargarlo, ¿verdad? Pero miren lo que pasa Está todo el tiempo el pedal ahí Yo no lo tengo oprimido Entonces se nos van a acumular Las frecuencias y no queremos eso Entonces lo que vamos a hacer Bueno, vamos a cerrar este Obviamente y nos vamos aquí a los Multis Y elegimos el de abajo que dice MotivXX.NKM Apenas carguemos ese Le vamos a dar Sí Apenas carguemos ese Ya van a estar los dos en el mismo canal Obviamente ambos en el canal MIDI Omni Y ya van a estar Con el Sustain normal, ¿no? Esto sería entonces todo por el video de hoy No quiero hacer este video Más, más largo Pero espero que les pueda servir Ya saben que me pueden seguir en mi Instagram Pueden dejar sus comentarios Ahí en la caja de los comentarios Cualquier cosa, alguna duda que tengan No olviden escribirme a mi Instagram Y bueno, Dios les bendiga Nos vemos en otra oportunidad Con otro video Y espero que les vaya súper, súper bien Chao, chao Chau 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 Chau